Muy buenas a todos gente, ¿qué tal? Bienvenidos a Intro Game Over, bienvenidos a Red Dead Redemption 2, estamos cazando de nuevo y por sabe Dios qué número de vez, intentando cazar un jabalí en perfecto estado para conseguir la mítica cuarta piel que necesitábamos para la habitación de Marston, que además el pobre ni siquiera está en el campamento ahora mismo, y juraría que había visto uno por aquí, un jabalí perfecto estado, pero me vais a matar porque lo he perdido, creo. En fin, lo que decíamos ayer, la idea es a ver si consigo hacer estas dos cazas, y luego antes de arrancar las cosas secundarias que no paran de salir y demás, quiero hacer lo del viaje, lo de que no debería tardar mucho, el intento de carrera de Van Hornabala Water, y luego lo de los cuchillos en en Strawberry y en Valentine no sé si este vale, este sí a ver si consigo pillarle bien, tío no sé si lo he matado sí, vale y yo creo que incluso antes de arrancar las secundarias esas que aparecieron ayer arriba, en el norte, hacerlo del pobre Marston, tío, que tampoco quiero que esté ahí en la cárcel más tiempo ya, que ya lleva el pobre mucho entonces, con esto que tengo ahora, nos vamos a ir a casa, y yo creo que vais a venir incluso conmigo tengo el de Zai un poco asqueroso, no tengo nada, vale, Jabalí perfecto estado el otro que tengo es lo de Castor, perfecto estado faltaría Tejón, que no tengo ni de dónde pillarlo, así de primeras, aunque recuerdo haber visto alguno es verdad que el otro día, ayer, creo, entregué una ardilla que también hacía falta en casa pero está entregada ya ah, vale, te iba a decir en casa, que no sé ni dónde es y algo más nada, porque el otro que tengo en mente son cosas ya para Algernon en la ciudad, en Saint-Denis bueno, entonces, vamos a intentar que no me maten de la que vuelvo a casa, vale a ver si hay suerte bueno, también a ver si hay suerte de que no me mate yo, vale, medianoche con el camino, como siempre, pues a ver si vemos algo que no sea, pues eso, mortal por favor vale, aquí están los de la... están los del ferrocarril ya tengo algo para subir bueno, digamos que me estoy muriendo de tuberculosis si es que mal me va a hacer un poquito de alcohol mola porque Morgan casi ya tose más que yo últimamente nos hemos intercambiado empecé yo súper muriéndome este juego bueno, empecé estuve un montón de horas medio muriéndome ¿por qué voy, tío? ¿por qué voy si me van a matar? oye teníamos... ay ¿os acordáis? teníamos que intentar pillar gente en sigilo con el arco no, 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 no se van a ir antes de que yo llegue, ¿no? flecha mejorada... no flecha normal, ¿no? para esto no os vayáis, capullos que sé que sois los marfrí de las narices venid si puedo pillar alguno por la espalda no, no, ya saltaron a estos y se han ido ¡ah! que rabia loco joder, siempre igual, eh muñecos de críos en las las escenas estas bueno, nada esta es otra cosa que deberíamos plantearnos a empezar a hacer porque campamentos que vea y eso debería planteármelo ir pillando alguno por la espalda y eso tranquilamente vamos vale, estoy en Elysian en el lago Elysian ah, vale, claro porque voy a casa vale, vale, vale estaba pensando si tenía que ir a Batcher Creek no al menos hoy es de día bueno, de día hay solecito por lo menos no sé, a que no parezca esto Silent Hill en el oeste después de las horas que me costó hacer el rollo de las liebres que digamos que durante las primeras tropocientas horas de juego fueron mis mayores enemigas el queridísimo pájaro carpintero en perfecto estado se está convirtiendo en mi nuevo Nemesis no lo veo o sea, creo que no he visto ni uno o si he visto alguno lo he perdido bueno, ya estamos en casa barra el campamento más triste de la historia a ver, quiero donar cosas quiero donar esto y esto quiero donarte esto y eso vale, con esto en principio le podemos preparar a John Marston ya a su maldita tienda de campaña bueno, es para el y para su familia entiendo pero bueno eso está hecho ¿y qué es lo otro que traje? castor el castor era por algo pero no para completar nada ¿verdad? tenemos lo de ciervo y tal aquí falta el tejón aquí falta la pantera que ni la he visto en mi vida diciendo que no estará por ahí suelta será algo especial digo yo como que hay el rollo de lo del circo y que me queme era lo otro o sea, ¿para qué quería yo lo del castor? para completar el qué esto es lobo lobo y alce vale, a lo mejor lo de castor no hacía falta o no lo he visto por lo que muflón puma vale, bueno pues ok tejón, lobo, puma vale a ver si puedo zampar nos vemos buena pregunta ¿dónde nos vemos? he entregado esto me acercaré a Van Horn si, voy a acercarme a Van Horn voy a acercarme a Van Horn a buscar el pajarillo carpintero a ver si suena la flauta y después de un rato de que no suene seguramente intentaremos hacer un Van Horn que ojito un Van Horn Blackwater supongo que será iba a decir hasta aquí pero no hay puente pero aquí yo nunca fui ¿no? nunca llegué a ir tan ahí estuve por aquí pero aquí nunca vi igual no puedo hacer lo de Blackwater porque no puedo llegar a Blackwater a ver de todas maneras voy a intentar la carrera pero sería un sería un pequeño desastre ¿no? pegarte una carrerón de la leche para llegar aquí y ver que no puedo pasar bueno, en fin ya veremos vale, vamos a intentar hacer eso va y me quito de encima sí me quito de encima luego strawberry valentine vale venga, os veo creo en Van Horn ¿ayudarte? ¿con qué? bueno, vale ¿con qué va a ser? de nuevo vuelve a ser una noche no sé ni qué hora es pero como muy ya lo veis neblinosa así que yo creo que voy a pasar de buscar pajarillo y voy a echar una carrera voy a ir para allá voy a ir donde el cartel de Van Horn marcamos Blackwater y vamos a probar a ver qué pasa vaya, media noche justo en medio ¿en serio? a ver venga vamos a donde está el cartel de Van Horn bueno, no sé si tengo energía suficiente como siempre no sé si tengo no he mirado siempre que me pongo a hacer estas cosas no lo miro y no sé si tengo ni comida ¿qué pasa? ni comida ni tónicos o bebidas y tal pero bueno aún así creo que lo voy a intentar desde aquí en principio desde aquí hasta Blackwater claro, entiendo que creéis ¿esto contaría cómo llegar a Blackwater? o sea, por aquí ¿no? pruebo a intentar ver si cruzo desde aquí no lo sé y luego porque es que aquí ya os digo parece que no hay bueno, parece no no hay puente aunque aquí parece que hay un paso pero bueno lo más corto sería esto creo yo es que no me acuerdo si esto era como un megarrío super profundo o no entonces bueno vamos a intentar a ver desde Vanhor hasta Blackwater seguiré el camino pasado rancho esmeralda podría intentar tirar una recta bueno, igual miramos el mapa un par de veces o dos o tres o mil a ver quiero zámpate esto y vamos para allá venga vamos a ver vamos a ver qué pasa du al principio hasta que no pasemos por el es que no veo un carajo hasta que no pasemos por el rancho esmeralda es tirar para adelante y ignorar todo lo que nos crucemos bueno, no me acuerdo que eran 17 minutos o algo así era en principio entiendo que que vamos que no hay problema aparte con este caballo no debería haber problema hombre el fuerte este y yo creo que puedo ir todo el camino siguiendo simplemente lo que tengo en el minimapa pero bueno vamos a intentar cuando lleguemos al rancho esmeralda plantearme porque aquella zona es un poco más de llanura igual puedo hacer una línea un poco más recta ya veremos no sé o sea de aguante y eso voy bien o sea voy vamos más que de sobra yo creo y me da la sensación que estoy como rodeando pero bueno dijimos que hasta rancho esmeralda pues hasta rancho esmeralda básicamente estamos llegando ya rancho esmeralda es ahí detrás vale voy a intentar venga a partir de rancho esmeralda voy a intentar más llanura y tal un poco de línea recta sin subirnos tampoco a la mega montaña de turno vamos nada tiene aguante este caballo es una bestialidad entiendo en cuanto a aguantes y demás vale dejadme que mire una cosa vale aquí es donde en principio vale el rollo es que rodea entonces igual sigo el camino va a ser más rápido que empezar a subir mega colinas yo creo que es más rápido ¿no? ¿o qué? ¡eh! vamos que aquí tampoco son mega colinas ¿no? es casi mega llanuras prefiero ir por abajo o sea por abajo perdón por el sur vale acabo de pisar no sé quién a no sé qué aparte lo de animar el caballo ya veis que me va rellenando la barra yo pensaba que era cada mucho tiempo y no no al menos no sé si es el caballo porque el nivel de vínculo que tenemos va muy cada o sea cada vez que lo hago vamos prácticamente y que bien bien me gustaría hacer super tomas chulas pero basta que haga esto para que me coma a un enemigo o algo así me despeñe por algún saltito así que voy a tirar un poco de camino eso es una bonita noche para echar una buena carrera mirando a ver por donde narices vamos vamos intento no despeñarme vale un segundo porque ahora mismo iba a decir no sé ni dónde estoy vale blacknet extension vale estamos cerquita yo creo que llegamos si me deja llegar a lo que es blackwater que no me lo bloquee por alguna razón o no pueda cruzar o lo que sea en principio lo hacemos sin problemas dijo él antes de despeñarse bueno así yo creo que vamos bien de tiempo ay que tonto tenía que haber ido por arriba siento señora me había ido por arriba a cruzar por el puente vale izquierda no ahora no tengo tiempo no tengo tiempo para los lobos aunque necesitaría un par de lobos creo sí creo que un par de pieles perfectas y eso pero bueno no es el momento al principio es esta la zona y no sé si voy a poder cruzar no verdad era demasiado cruzar esto o igual no tanto vamos a probar venga venga que amanece amanece y por aquí yo en principio deberíamos de poder se me busca vivo o muerto vale hay que llegar a los terrenos de blackwater esto contará como terreno de blackwater venga que no se lien a tiros conmigo por favor a medianoche que te has portado va contará esto como vale ya me han bueno bueno sí sí vale sí que parece que me esperan sí entiendo que es la forma que tiene el juego de bloquearte el paso pues no cuenta o no me lo cuenta no sé supongo que lo dejaremos hasta que podamos ¿no? dejar esta carrera hasta que pueda entrar en blackwater obligatoriamente la historia me lleve allí dentro de muchísimo tiempo imagino bueno vale no pasa nada podemos me parecía que eran lobos lo que había salido por aquí pero bueno voy a ir hacia strawberry y voy a ir hacia strawberry para lo del cuchillo y si por el camino pues pillo algún lobo pues bienvenido o sea o un tejón no sé alguna cosa os veo si pasa algo os veo allí pegándole a lo del cuchillo polina hasta el tío de la esta de trenes me ha visto que tengo mala cara o algo comentándome que si todo el mundo está enfermando de gripe pues no lo mío no es gripe no no parece nada me he venido aquí a pagar aprovechando que me he pillado de camino pues me he venido aquí a pagar me he pasado por aquí a pagar lo del este mira voy a acercarme un segundo voy a acercarme un momento a ver aquí a mi amigo el trampero que hace mucho que no le pego una visita me ha avisado también el juego por cierto de que he alcanzado mi peso mínimo porque claro entiendo que comer regulín y bueno en fin enfermedad y demás en verdad quiero comprarte algo la de experto en armas nada y la de bandido esa sí ¿verdad? esa sí que te la voy a pillar la bandolera nada y la cartuchera aún falta vale hay que completar el desafío 10 es que es la que más me gusta sé que lo digo cada vez que vengo pero es la que más me convience convience convence de largo 10 serpientes pumas caimanes osos castor pantera nada esto esto igual me lo pongo como objetivo por completismo sin más por entretenerme luego cuando complete las de casa si es que en algún momento las de casa no desaparecen porque básicamente casa desaparece no lo sé toma hoax me vale dámelos y estamos y estamos no sé y esto lo mismo bueno en algún momento me lo podría plantear en plan completismo pero no creo vale nada simplemente venía a ver lo de las fundas que perfecto llevamos las dos ya negras como me gusta a mí eeeh vamonos strawberry estoy intentando recordar en strawberry donde era lo del dios da igual las horas que pase que bonito es el juego donde era lo de lo del cuchillo era en el salón o no me acuerdo pajarillo pajarillo se me va me va de campo de visión pero bueno entiendo que eso no era un carpintero un pajarillo muy chiquitín estoy pensando por aquí no fue por la zona de strawberry si verdad por las montañas de strawberry no fue por donde alguna vez me mató un puma algún puma creo es que volaba tan alto que no lo tomé en serio pensé que no iba a ser es pájaro carpintero no sé qué pero en principio me debería hervir pero yo que sé tío se desvanecen pájaro vale que era lo que necesitaba esto tú flechas presas pequeñas flechas 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 presas pequeñas vale quieto es ese de ahí creo ¿no? no no tengo ostras es verdad me acordaba que no tengo de esto tú quieto dime que eres tú no soy capaz tío ahí no sé si era este ¿era este? ¿en serio? lo de la cámara cinematográfica no me deja ver el ¿me estás contando? sí, sí, sí sí, sí sí ¿lo tenemos? bueno, no sé si cuenta como porque claro no decía crestado decía carpintero entonces no sé si vale no parece no parece ¿verdad? o sí sí, sí, sí has enviado vale vale, vale espérate 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 a ver también tiene todo sentido que la zona de árboles bueno aunque antes había árboles ahora ya no pero que toda esta zona que sea más normal que haya pero bien, bien, bien no tengo vale tengo cigarrillos vale vamos a matarnos aquí y fumar un momento entiendo que es malísimo para la salud no me va a subir que no me merece la pena ¿no? fumar todo lo que tengo que fumar para bueno aparte que el pobre se nos va a morir ay venga va ay claro y aparte no me está haciendo efecto eh vale perdón la emoción la emoción vale vamos a strawberry lo enviamos por correo allí va entiendo que así conseguiremos otro encargo de la taxidermista o del lo de que era lo de que él venía del aura de la taxidermista me lo inventé yo o me lo dijeron porque en mi cabeza todo el rato la taxidermista es laura no sé qué pero creo que era él en no sé cuántos igual era un hombre o sea ni idea en fin cosas mías no quiero encontrarme con nadie no quiero osos ni lobos ni nada raro yo quiero ir a correos quiero ir aquí a strawberry entrego mi tal y todos están contentos alguien ha perdido a ver que has perdido pues no pero fe horas puedo ayudarme a buscarla tengo otra cosa que hacer antes pero sí marrón y blanca vale busca un perrito por la ciudad vale una foxhound marrón y blanca pero antes era aquí dentro si no que no que no que no que no vengo a pegar tiros tenía recompensa que pagar no verdad perdón la costumbre la costumbre vale vale joder lo que me ha costado las horas que llevo con esto el pajarito carpintero de las narices y de repente me lo encuentro cuando ni siquiera lo estoy buscando en fin red de redención 2 vale vuelve no sé cuándo vale vamos a buscar a la perrita de este tío debería ir voy a darme una vuelta con el caballo a buscarla vale foxhound marrón y blanca estará entiendo que lo que me marca es toda la ciudad bueno y alrededor a ver igual es mejor ir a pata pero ostras está allí el predicador tú al que le dijimos que no no que quería probar yo a decirle que sí que era que su mujer era la que mandaba el cotarro o algo así puede ser no me deja hablar con él igual no me deja hablar con él porque estoy con lo de la perra ok que alguien ve una perrita que avise vale mientras este suelta la chapa a ver si le puedo hablar no me da la opción vale ahora juntos encontraremos el paraíso bueno suena todo una locura no sé si será algo que se arranca ahora o sea ya tomé la decisión no puedo decir que sí ostras ostras vale igual la primera respuesta ya es permanente tu vaya hombre pues bueno vaya en fin querría probar pero bueno y porque no un gatete quien quiere una perrita teniendo un gatete como este que por cierto esta de desayuno por lo que veo ha pillado ha pillado una buena ratoncia pues nada vamos a buscar a la perra venga entiendo que es mejor ir caminando no vaya a ser que esté por algún recovequillo la deberíamos oír ladrar supongo si me acerco o algo así anda mira han acabado esta casa bueno están casi casi oigo un perro grandote ladrar no sé si será la que busco ey que haces tú a que ladras loca algún pájaro carpintero seguro como yo que has estado un rato buscándolo vale devuelve el perro al niño vale te vienes conmigo venga vente venga nos sigues a medianoche y a mi me atropelles vale medianoche vale venga va vente 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 que te llevo a casa por aquí supongo dijo que su casa estaba en las afueras o algo así ¿verdad? venga que hay mucho tráfico entiendo que no me pierdes el hilo no me pierdes el hilo va vamos bueno a las afueras a las afueras vale vale pensé que era o sea es la casa donde el gato tú donde el gato estaba ahí de desayuno de nada hombre bueno no sé entiendo que aquí no cambia nada pero me fastidia le no sé no me deja hacer nada iba a decir ¿qué pasará si lo desaprovocar? en vez de saludar yo quería probar la mierda que vendes para ver de qué va esto pero no me deja el juego tío lo siento pues nada bueno un mini chasco pero bueno vale ¿dónde era? vale ya sé dónde es lo del cuchillo que era lo que veníamos en principio vale a ver esto al final era el que ganaba dos ganaba ¿no? era el rollo jo hay que estar escuchando al otro además wd, 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 wd y ha hecho cuatro, vale vale, con hacer una más suficientemente ah mira y con espectadores y todo vale, WA ahí WA, vamos a ver ya he hecho cuatro, ok era mejor el de Valhorn, ¿verdad? si no recuerdo mal estoy tentado en hacer una floritura pero es que sé que si lo hago voy a meter la pata venga, vale, esto fuera hay que ir a Valentine hay que ir a Valentine oye, pues igual hoy bueno, no voy a decir nada no voy a decir nada porque iba a decir, igual hoy vamos a salvar a Marston ya veremos, sorpresa vale por aquí me voy a Valentine a pata si, yo creo que al nivel de o sea, al nivel de irme a por Pumas ahora mismo no estoy ¿verdad? ni mucho menos, ¿no? aunque esté más o menos cerca de zona de ello no me subo a buscarles, ¿verdad? o qué aquí había un legendario creo también, ¿verdad? un pez pero, no vamos a ir hacia Valentine vamos a ir hacia Valentine, va debería debería bueno si comprar algo en la tienda voy a parar un momento en la tienda cuidado me mosquea lo de no poder aceptar lo del reverendo no sé si es así o sea, si tiene que ser así o igual sea medio bugueado por tomar la otra decisión la otra vez, no sé vale, dame un segundo voy a ver si vendo alguna cosa y a ver si le compro algo va bueno, pues un poquito de queso que me he comprado para poder subir el el núcleo del DeFi y y nos vamos de paseíto venga esto así esto así rápido dividido rápido vale ok pues nada en principio bueno, hasta el próximo mensaje de bueno, era por aquí, ¿verdad? la casa de la taxidermista barra taxidermista sí, era aquí cierto pero bueno que hasta que no leamos el correo y que es lo próximo que nos pide pues nada vamos hacia ir un poco a lo loco hacia Valentine ¿o qué? o esto que estoy haciendo no tiene sentido porque bajar de la montaña va a ser complicado puede ser, ¿no? puede tiene toda la pinta vamos a probar a ver si no me despeño por ahí por los pelos a ver si puedo limpiarle un poquito no me deja por velocidad ¿o qué? por velocidad a limpiarle un poquito hombre ahí mucho más guapo ¡uh! estoy huyendo un tren ¿le damos, tropa? viene hacia aquí bueno ¿yo qué queréis que os diga? me lo han puesto ahí en bandeja yo soy inocente ¿vale? venga va vale vale, va vamos vale, confirmemos ¿cuánto era? ¿cuántos llevábamos? 3 de 5 vale, a ver si consigo si consigo ¿qué? hola seguridad ¿dónde estáis? ¿cuenta como que tal? no, no cuenta todo lo que yo quería abrir, tío ¿hay algo aquí que yo pudiera abrir? joder, colega muérete, por favor me dará alguien más de seguridad eh cuando quieras subes, eh cuando quieras saltas bueno, pues no saltes es que quiero ver cuando me cuenta el que está hecho, tío pero entiendo que era porque habría que abrir algo, ¿no? por готовo lo neighbors lo��세요 porque el rollo era sin morir, vaya, tenía que haberme dejado caer cargándome a la seguridad y tal. no sé, estoy mirando a ver si hay algún cofre o algo como tal, pero no. Voy a tener que empezar a cargarme a esta gente, lo cual es subir una multa a sabe dios cuánto. Ahora sí, vale. No sé cuándo lo cuenta, pero bueno, vale, nos vamos. Hay que intentar irse. Venga, que en principio ya tenemos tiempo para poder largarnos, va. Vale, ¿hacia dónde estaba yendo yo? Perdón. Valentine, ¿verdad? Correo de Valentine. Socorro. Me he perdido a mí mismo, no sé dónde estoy. Vale, ahí. Queremos ir. Ahí. De paso pagamos la multa. Vale, vale, vale. Vamos. Supongo que no tiene nada que ver que la primera pista de aquel asesino en serie mega loco que dejó la nota en la boca del cadáver aquel fuera cerca de Valentine. Yo supongo que esos son sucesos que van a pasar cuando toque, ¿no? No tiene nada que ver, creo, la zona. Entiendo. No lo sé. ¿Cuánto tiempo sin venir por aquí, eh? ¿Cómo va? 135 dólares. Bueno, va. Falta un tren más. Y yo creo que uno de los robos que hice no debió de ser completo. No debió de contar, seguramente. Mirando a ver si hay alguna roca tallada o algo. ¡Cámonos! ¡Uno! Castillo más. ... ... ... ... ... ... ... es que te iba a decir claro sigue con el nombre de de rancho dons este donde fue la última vez? ah, en angstburg, que vimos a la mujer al hijo nunca le volvimos a ver del dons no hace tiempo, desde que estábamos allí parados joder hace muchas horas y para lo que son los personajes ha cambiado todo mucho, muchísimo venga, va, vamos a apagar nuestro amigo el... el yankee, no? miki, se llamaba mejor nos dice lo mismo que la última vez, no se jaja, es verdad, si eeeeh, no no, amigo, no jaja oh eso es muy malo, hermano me dijeron que estaba moriendo solo que nunca lo hice yo todavía tiro, si ¿te has morido, amigo? bueno, no por supuesto no por supuesto no por supuesto no lo hiciste pero bueno todos vamos a morir creo que creo que lo siento lo siento siempre digo cosas malas soy malo chico eres inteligente y estás moriendo y soy malo y aún no he morido y bueno aquí hay algo ¿cómo? ¿qué dices? pero tío pero tío pues deberías quitarte ese uniforme, amigo mmm si joder se me morirá Morgan de enfermedad tío pero tiene que ser pero teóricamente falta la de dios de juego ¿no? no sé ¿habrá un diálogo parecido con el confederado de Rhodes o algo así? aunque aquel era un poco menos amable que este que por cierto tú Mickey te puedes ir quitando el uniforme repito una cosa es que mientras no sé qué y otra que vayas por ahí joder colega que no murió gente ni nada en la guerra para que vayas tú aprovechándote loco a ver tengo cosas que pagar cosas que recoger cosas que recoger ¿lo van a decir todos o qué? vale me han llegado 70 dólares de entiendo de la taxidermista barra taxidermista sí vale y carta de Theodore Levine Theodore Levine debería recordar quién es ¿verdad? pero no lo hago cuatro cadáveres vale la nueva petición del taxidermista Theodore Levine take care now gracias una carta de agradecimiento del exitoso autor ah Theodore Levine el novelista del Calloway tú claro, claro, claro no entendía no recordaba quién era perdón, perdón, perdón perdón, perdón querido señor Kilgore dudo mucho que usted lea las páginas literarias pero la historia de las últimas aventuras de Boy Calloway ha causado una gran sensación puede que el salvaje oeste esté en sus últimas horas pero no la sed de los relatos el libro por supuesto es horrible una desfachatez mayúscula una agiografía edulcorada de un hombre nefasto pero se está vendiendo como rosquillas y lo mejor que tiene escribir acerca de estos es que están muertos gracias a Dios un hombre sabio me dijo una vez que si uno se dedica en la vida a ser pistolero solo puede salir ganando o se obtiene la libertad o la gloria Calloway puede que haya conseguido la libertad pero yo me llevaré la gloria y usted puede quedarse con la satisfacción de saber la verdad que hay detrás de una célebre mentira o quizá Calloway se quede en la gloria y yo con la libertad aún no lo he decidido en cualquier caso está muerto gracias y gracias una vez más señor misericordioso y la mitad de los frutos de la difusión de este disparate son para usted cordialmente Theodore Levin vale a ver a ver que me pide mi amiga barra amigo barra lo que sea el taxidermista una lista de partes de animales que quiere la señora Hobbs vale lo de que era Laura Hobbs no me lo inventé verdad nos lo dijo en algún momento el juego no sé que es un chipmunk pero me va a costar encontrarlo verdad si se le dan bien las armas de fuego o las flechas buscamos animales para una exposición de fauna salvaje envíenos bla 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 una ardilla listada una ardilla listada no sé ok una zarigüeya una oropéndola un petirrojo vale ok ok al ataque creo que tengo a ver un segundo vamos a ver si me dice si tengo alguno vale no no sé que es una ardilla listada tenemos creo una ardilla guardada normal bueno no sé no listada zarigüeyas no recuerdo si he visto alguna supongo que sí oropéndola en mi cabeza creo que es un pájaro verdad pero no recuerdo y petirrojo sí que recuerdo haber visto alguno pero ni idea tampoco así que en fin vale cruzad los dedos para que se me aparezcan como el como el carpintero de repente ay perdón ataquito de tos anda hay una una de estas aquí que no sé si la tendré pero para la colección tú bueno vamos a hacer lo del cuchillo que vinimos a hacerlo o sea para eso vinimos aquí dame un segundo ay no perdón jugador tampoco socorro donde era progreso compendio animales a ver si vemos uy tampoco quería hacer esto perdón vale es que quiero mirar a ver si veo cardenal rojo cardenal rojo águila pato ay por hacerme una idea porque no sé me suena de lo lo de oro péndola por ejemplo pero no recuerdo oropéndola oropéndola de baltimore 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 Tengo algo más por aquí, los papagayos, guacamayos y demás. Zarigüeya de Virginia. ¿Por dónde te he visto a ti, bichejo? Se la puede encontrar en diferentes por todas partes. Su dieta, ta ta ta, fusil varmint. Vale, en algún lugar por ahí la tropezaremos. ¿Qué nos quedaba? Oropéndola, zarigüeya. La ardilla listada esta, que no tengo ni idea de qué leches es. Y no sé qué era lo otro que también necesitábamos. Quiero ver si en las ardillas tengo alguna que ponga listada en concreto. La gris, la roja. Bueno, igual es que no he visto la ardilla listada porque no la he visto y punto. Aunque... ¿Iguales? No sé. No lo sé, porque no está en la lista de las... De las... no sé, aparecen tres ardillas seguidas. Se supone que debería estar ahí, ¿no? Entiendo... ¿Qué era el otro que me he saltado? La ardilla, la zarigüeya, la ropa... Ah, el petirrojo, que tampoco creo que lo tenga. Bueno, en fin, nada. Con calma, no pasa nada. Esto lo que no sé, ya lo dije alguna vez, ¿no? Que si me voy a su casa... A la casa del... De la taxidermista... No sé si las... si estarán allí. Como tiene las figuras fuera, pues no sé si tendrá alguna más. Uy, hay algo nuevo aquí. Bueno, hay alguien por aquí. ¿Dónde era lo del cuchillo aquí, tú? ¿Os acordáis? Ni idea. Bueno, en fin. Vamos a ver... ¿Qué pasa por aquí? Mmm... ¿Es en el salón o aquí detrás? No sé. Espera, ¿son otra vez dos hermanos estos? ¿Los gemelos y la tía y la Helen? ¿En serio? A ver, este par de capullos. Bueno, y la otra. Ya os lo dije la otra vez. Que juega con ellos y demás. Esto va a acabar mal. pero Helen no te vayas para los que son idiotas hombre vale acrisus boom es que encima ni se va Helen se queda a mirar vale proetus voy pero sois idiotas tío pero mucho además joder me está doliendo hasta a mi ostras que dices hombre dios que dolor toma el steel dios que dolor chaval eso tumba cualquiera obviamente unos filetes en fin vale ah ya sé donde era lo del cuchillo en la otra taberna la chiquitilla vale bueno nada de vez en cuando habrá que venir también aquí a saludar a ver si están estos que parece que están aquí siempre en valentine a ver si que te peguen una patada en los mismísimos luego esta chica Helen te va a poner un filetito pues igual hasta merece la pena el sufrimiento yo lo dudo pero bueno déjalo son felices que lo disfruten tú vale el cuchillo era aquí dentro ¿verdad? vale aquí el rollo es que tengo que esperar ah no vale viene alguien a jugar o no ok no lo sé tengo que esperar a que venga alguien bueno nada voy a ver si consigo que alguien juegue a esto y así ya lo completamos y nos lo quitamos de en medio como no hay nadie con quien jugar igual hasta mañana no lo sé y estoy viendo que el tren se va si lo alcanzo sabéis lo que va a pasar ¿verdad? quiero intentarlo tío vamos y así completamos no sé si el último nivel ya del bandido o sea el último desafío del bandido esto no sé si vale sí vamos 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 venga 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 vale arriba vamos hay que pararlo ¿qué? ¿subo yo? no 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 subo vamos 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 venga pues por dentro ah vale ah vale cuenta con asalto limpio esto sin más no hace falta pararlo yo pensé que hacía falta pararlo has desbloqueado un nuevo equipo en el trampero me voy a matar ¿verdad? no venga jajaja eh vale yo pensaba que había que pararlo y no hace falta te puedes colar en el tren robar una cosita y ya está vale pues ya está bandido completado pues listo a ver yo realmente ya no quería más que lo que tengo del bandido las dos fundas y ya pero vale son niveles son 10 niveles por tal son 10 niveles vale 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 nada voy a esperar entonces a valentine a ver si aparece lo del cuchillo tío lo he visto desde la ventana creo que ahora sí que hay alguien vale ahora sí que hay alguien con quien jugar vale al lío venga lo que no sé es que haré bueno a ver vamos a ganar primero a este y luego decidimos a ver que hacemos mmm jugar eeeeh w ya vale 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 al principio hay que completar solo una vuelta vale porque es un sistema de juego vale 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 y ahora es WS y será lo mismo ¿no? hacer más vueltas que las que haga él vale es ese dicho es ese dicho ¿no? vale despacito va ¿listo? ¿listo? sí señor vale perfecto gana tres manos de blackjack robando tres cartas o más vale tres manos de blackjack robando tres cartas o más ok ya lo ya lo ya nos pegaremos ¿qué hago? tropa es que me da a mí que lo del rescate de marston igual va a ser como demasiado ¿no? o sea que no creo que sea rápida esa misión entonces a lo mejor a lo mejor a lo mejor ¿qué? voy a pegarme voy a pegarme voy a pegarme un viaje rápido a Saint Denis a ver si vemos a los locos al trío de locos aquellos y a una mala si no me voy y el poco tiempo que creo que queda de capítulo aunque no sé muy bien cómo estamos de horarios hoy lo que haré será intentar a ver si cazo alguna garza y demás que por cierto de las cosas que me pidió el alger ¿no? no no sé la ¿cómo era? orquídea fantasma y tal ni idea loco pillo el tren ¿no? no sé la verdad es que nunca lo pienso pero que es más barato el tren o el entiendo que es más barata la diligencia que el tren vale vámonos a San Deniz y que la diligencia a lo mejor es para ir a algún sitio que te deje más cerca de un sitio donde no llegue el tren supongo pero bueno pues eso lo de la orquídea salvaje ni idea tenemos la lista nueva de la taxidermista perfecto tenemos también lo de la carroña no debería plantearme hacerlo y mañana sí mañana 100% os lo juro os lo prometo de verdad así que sí empezamos liberando a Marston ¿vale? a ver porque desde la estación sí voy a ir a la zona del sur de San Deniz a ver si cazo alguna garza y mañana mira mañana lo mejor lo que hago es antes de ir a por Marston para empezar el capítulo igual me dedico yo antes de tal antes de empezar a grabar como tal a intentar cazar garzas por aquí a ver si lo total como no puedo hacerlo de la mira hay un espérate no he dicho nada porque hay un he visto una interrogación igual son nuestros tres colegas bueno la he visto pero ha desaparecido entonces no he dicho nada bueno pues nada de cazar ni garzas ni nada a ver si estos son los tres piraos estos pues otra cosa voy a pata yo creo porque hasta que cruce hasta que pueda cruzar media noche con el tren ahí va a estar complicado perdón perdón me vale sé que lo está intentando el pobre media noche vamos tirando perdón es que si se me olvida que voy sin caballo vale a ver quién es igual no tiene nada que ver con estos tres locos pero ese tipo de ahí buenos días hola buenos días ah es la es la la monja ¿no? ¿qué tal? por favor dona para los pobres ¿qué tal? ¿cómo le va hermana? sí me acuerdo joder no tengo buena cara he estado mejor he estado mejor no 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 terrible things awful things and I could not stop doing terrible things because I did not believe that goodness existed and then one day I saw that love did exist and ever since then doing bad things became not impossible but ridiculous I guess I'm just hoping for a dignified exit I shall pray for you oh I'm not a religious man sister I'm an outlaw what fun religion is just a word hearts are rarely pure but equally they are rarely impure either well that's an interesting way of putting it to me god is people and people are god so we must all do what we can these people are starving go find them some food don't worry so much about your heart the actions will lead and the heart follows I'll still think of you in very nice terms as you wish well donar comida donar dinero donar dinero en esta cinemática sí que he visto la cara jugar con él la cara de nuestro amigo morgan muy mal igual necesitaría yo un poquito desestofado también te digo ok ok nos da tiempo a intentarlo al menos lo de pillar alguna garcita que otra antes de terminar vamos para allá pero vamos que necesito yo no sé no sé si el rollo es ese que vamos a ver como poco a poco la enfermedad nos va cambiando tanto de cabeza como físicamente que no me molaría la verdad o yo que sé alguien nos ayudará con eso en algún momento pero bueno antes de irnos hoy lo he dicho voy a ir hasta afuera a ver si podemos dar con pues eso alguna de las una garceta pequeña una blanca una pequeña blanca rojiza y luego las orquídeas estas fantasma que ni idea loco no recuerdo debería revisar documentos y demás a ver si tengo alguno que hable de algo de eso de dónde podríamos conseguir las orquídeas no 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 estoy seguro que necesitábamos para la garceta era el bar mint ¿verdad? se suponía creo bueno digo todo el rato garceta pero es las garzas estas que yo creo que están siempre o aparecen cada poco en donde los caimanes espátulas nada. Lo que te digo, yo creo que yendo de vez en cuando a la zona de donde los caimanes aparecen sí o sí. Vamos a ver si hay suerte y ya nos despedimos. Y mañana eso, mañana me doy una vuelta a ver si pillo unas cuantas más. Un zorro, ¿no? Vale, la idea es que por aquí alguna aparezca. Basta que lo diga yo, para que no haya ni una, ¿verdad? Bueno, nada, gente. Me quedo por aquí, yo creo. Me quedo por aquí a ver si pillo alguna. Y eso, mañana, tras haber cazado alguna cosilla o rebuscado alguna cosilla, a ver si pillo también orquídea de esas fantasmas, a ver si sé lo que son, vamos sí o sí a por Marston y luego ya veremos. Tenemos secundarias por el norte también que hacer. Muchas gracias por acompañarme, gente. Sed buenos. Nos vemos por los vídeos.